les voy a enseñar unos aretes que me compré en amazon miren esto esto me gustaron son largos y esto de plumita bien bonito y los demás ya saben para el día a día los pequeñitos a mí me gustan mucho los pequeñitos y también agarre esto esto no me gustaron los de leopardo y se me hacen horrible a mí no me gustó el color pero esto sí ya le saqué varios varios adecitos también son de amazon me agarre también esto esto ya tienen días que los compré traía todo acá pero ya no yo siempre tengo la costumbre de perder los aretes dejando estar perdiendo los aretes me estoy arreglando porque ahorita vamos a ir a vamos a ir a un tipo porque estamos arreglando la cocina del basement y voy a limpiar una estufa también allá afuera ahorita haciendo cosas trabajando aquí en la casa ya saben que nunca nunca se acaba el trabajo nunca se acaba el que hacer todo el tiempo está uno haciendo cosas y cosas de los que ya todos se los enseñe cuando los labios super poner esto por acá viendo cositas aquí en la casa la cosita que agarré en la tienda miren compré estos frijoles para hacerlo son frijolitos también me agarre esta gelatina de uva para hacer una gelatina para mis hijos me traje estos chiles porque quiero hacer unas enchiladas compresar yo siempre compro este bulto de sal de esta cajita grande y me traje esta harina para hacer pancakes agarre canela esta sopita chipotle y este maíz porque lo voy a ocupar para hacer arroz mexicano pastillas amalgésico ya saben también no y este que para mi hija siempre tengo uno extra por si al caso ya saben que los niños siempre se enferman aquí estoy haciendo mi chocolate tengo este pocillito que me lo compré cuando estaba con el coronavirus y ahora siempre lo usé porque lo usaba mucho para estar tomando té chocolate la abuelita miren aquí tengo el chocolate y también hice unos camotes aquí miren los camotes bien ricos camote dulce con canela y panela piloncillo así quedó mi chocolate aquí tengo este pancito pan de vida pero duro este pan voy a desayunar ahorita y me voy a ir allá afuera a limpiar una estufa que compraron porque están trabajando en el basement así que ahorita nos vamos a ir a hacer cosas allá afuera miren qué rico este pan andale sopido bien sabroso el chocolate también está ahorita miren les voy a enseñar esta es la estufa que voy a limpiar toda vieja bien cochina está la estufa pero bueno estamos a poner a limpiar todo 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 adentro está limpio está limpio solo vamos a limpiar la parte de arriba y está haciendo un viento ahorita pero mi marido está trabajando en la cocina del basement mucho frío los gabinetes también y los han bajado aquí están los gabinetes miren por allá están acá del otro lado hay más gabinetes está pero bien pero él el día hoy a noche estuvo se soltó mucha lluvia estuvo lloviendo toda la tarde todo él toda la noche pero viento y viento y viento ya los arbolitos quedaron todos pelones ya no hay nada de bien de hoja nosotros estuvimos sacando baja porque los vecinos pues nunca sacan sus cosas así que todas las hojas de los vecinos pues viene para la yarta de nosotros todo esto frito no vamos a poner a trabajar aquí un rato haciendo nuestras nuestras cosas porque todo el tiempo hay que estar trabajando en la casa tenemos cosas que hacer algo reemplazar pintar todos muchas cosas tenemos que hacer aquí mi marido donde guarda todas las cosas de su trabajo los lower cables hay un reguero hay este cemento puras cajas de herramientas puras chácharas de aquí les voy a dar un tour aquí donde guardan las herramientas que hay más herramientas herramientas puras herramientas porque es un hombre trabajador sus cajas y cosas este cemento se va a ocupar porque van a pegar la cerámica la loseta en el piso del basement maderas escuadras todas las cosas que ocupan ya saben la gente que trabaja la gente trabajadora aquí está el carro de este carro era de maico yo se lo compré a maico cuando él estaba bien pequeñito también en qué grande está maico ya no cabe en este carro aquí está bien sucio puro polvo abandonado ya pero ahora se lo vamos a dar a obvio estos son los que compraron hace algunos días son dos miren cuántas cosas hay aquí cortadora hay piso que ha sobrado tantas chácharas que se guardan aquí todo aquí se van a poner a limpiar tenemos inspiradoras cubetas de todo cortadora un montón de cosas como les digo mi marido trabaja por su cuenta así que tiene muchas herramientas en cuantas cosas de ese lado bastante máquinas y de todo y aquí está la estufa que voy a limpiar toda chorreada y todas cochinas cosas que me voy a poner a cerón y está los botes aquí tienen el compresor tienen uno más grande pero lo tienen en la otra casa y tienen los botes aquí que son los que le ponen el gas para las máquinas para cortar el pasto y todo eso y la puerta que es lo que vamos a cambiar la otra maquinita pequeña de cortar el pasto allá mejor en vez de andar en tour hasta la cultura activa poner a limpiar porque si no no voy a acabar y esta estufa está bien cochino tapa la jodida miren qué sucia todavía no les he enseñado las luces pero ya las puse al rato les voy a grabar en la noche para que vean cómo se ven los bastones que son bien bonitos de noche se ven bien bonitos hay que frío todo por allá puse luces miren arriba de la casa está bien bonito y tengo mi corona también puse mi corona en la puerta miren qué bonita esa la tengo ya hubiera hace como seis años que la tengo que reciclar la reciclo cada año bien bonita y la puerta que cambiamos se acuerdan que yo les subí un vídeo los que miran mi vídeo pues cuando cambiamos la puerta es de ya no necesito la llave bien galán aquí no me le pongo los números y me voy mi corona si esa corona está bien bonita miren me encanta esta corona ay qué frío está haciendo yo voy a entrar dentro de mi casa